Entonces cantamos Hello friend Aquí estoy yo sentada al pie del árbol de navidad Y con mi nieta, con mi hijita No olviden por favor darle click en la campanita Para que le lleguen los videos al celular Bueno mamita, ¿su merced celebraba la navidad desde hace rato o desde que se... Desde hace mucho tiempo, desde cuando yo era niña ¿Y si le ha gustado? Sí, porque como era en una vereda donde nosotros vivíamos Entonces allá llevaban el niño Dios por cada vereda ¿Cuál era el villancico que más le gustaba? A tutain, tutainanarural Tutaina tuturumá Tutaina tuturumáina El burrito Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén ¿Y el que menos le gustaba? A mí me gustaban todos A mí no me gustaba el de... Mamá, ¿dónde están los juguetes? Porque no me trajeron ¿Su merced desde qué fecha se empezaba a emocionar por la navidad? Desde el primero de diciembre Ya cuando me casé Entonces ya empezamos a hacer el pesebre Para que el niño Dios nos aportara una casita Y entonces ¿Cuándo se enteró de que el niño Dios no existía? Cuando empezamos a comprar los regalos para esconderlos y darle a Angélica Angélica es mi mamá A mi hija Angélica Y a mi hijo y a... Y ya después entonces ya Angélica y mi hijo ya nos ayudaban Y ya les compramos el regalo Para darle a Lucía el regalo Entonces Angélica ya me ayudaba a guardarlos para que ella no se diera cuenta ¿Qué es lo que más le hace falta o lo que más extraño a su merced de la navidad? Cuando era chiquita Pues la ir al pueblo a Manta para ver allá el pesebre Y ahora pues como no puedo ir Entonces ahora se aburre aquí en la casa No, no me aburro Porque tengo a Lucía, a Angélica, a Mauricio, a mi esposo Cuéntenos un recuerdo muy bonito de la navidad Pues cuando ya crecieron Angélica y Mauricio y mi esposo Entonces pues que mi esposo ya estaba grande, ¿no? Que me daban aquí Ya también llegaba el niño Dios al árbol y entonces ahí dejaban los regalos Entonces ¿Cuál fue su regalo? Así que más se acuerde ¿Qué dijo? Una vez yo estaba tratando de despertarme y tener los ojos abiertos para que fueran las 12 de la noche Y me quedé dormida Y cuando me desperté al lado de mi cama Estaba en regalo Estaba una caja grandísima porque era la mansión de las Barbies Cuando me dieron un reloj de pulsera con una Virgen de los Milagros Vea pues, yo no sabía eso Y acá en el reloj, ahí la Virgen iba colgada en la pulsera Y la última pregunta mamita es ¿Cuál de todos los instrumentos le gusta más? La pandereta ¿Y las maracas también? También ¿Todos? Todos los instrumentos de cuerda y de las canciones del niño Dios Está bien mamita, está bien Bueno mamita, muchas gracias por venir a grabar este video ¿Conmigo le gustó? Sí señora, me gusta muchísimo Ella quería grabar un video conmigo desde hace rato, ¿cierto? Sí señora Y no siendo más, nos despedimos de este video A mi mamita no la pueden seguir en ninguna red social porque no tiene Pero ella está pendiente de todos los comentarios No olviden que a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Y pues ahí voy a estar leyendo todos los comentarios que tengan con mi abuelita Mi mamita Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos, para todos mucha salud Y para los que no rezan la novena de otros países Por eso pues que les den muchísima salud y que estén bien, mejorados y de todo Y chao chayito, chao Chao Tengan lindos días Chao Bueno, ya ahí nos hicimos el video